Porque precisamente lo que busca desmontar la ley de justicia tributaria es un mecanismo de corrupción público-privado que se operó, en muchos casos, desde el mismo Congreso Nacional. Entonces, nos enfrentamos a una situación muy difícil, pero estamos seguros de que las bancadas del Partido Liberal, las bancadas del Partido Salvador de Honduras, la misma bancada de Libre, tienen como proyecto combatir la corrupción. Y combatir la corrupción pasa por combatir esta corrupción estructural que capturó el Estado, capturó el sistema tributario y que permite que las 10 familias más ricas de este país paguen apenas 0.03 lempiras en impuestos. Cualquiera de nosotros paga más impuestos comprando un fresco, comprando un churro, que estas 10 familias. Entonces, es una situación difícil, pero confiamos en que los diputados quieren hacer las cosas distintas. Esta semana inician las sesiones en el Congreso Nacional. ¿Han hecho los cabildeos para saber si tienen los votos necesarios y aprobar esta ley? Bueno, nosotros entendemos que la bancada del Partido Libre está constantemente en cabildeos, está constantemente hablando con el resto de las bancadas y tenemos la certeza, como lo he dicho, de que algunos partidos de oposición que se oponen fervientemente a la corrupción, que se oponen fervientemente al modelo económico que dejó instaurado el Partido Nacional, van a apoyar esta ley. No es posible que voten en contra de una ley que lo único que busca es traer justicia, desmontar la corrupción y hacer que todos paguemos la parte justa de impuestos. Sabemos que no se van a aliar con el Partido Nacional, como ocurrió particularmente con las sedes, que se logró una mayoría amplia. Sabemos que eso se va a lograr también con la ley de justicia tributaria. ¿Cuál fue la posición de los diversos sectores? ¿Cuál fue la posición de ellos al final? Bueno, en la socialización, vale la pena decir que hubo dos grandes sectores. Por un lado tuvimos a los pequeños empresarios, a los gremios, a los trabajadores, a quienes han pagado históricamente sus impuestos. Ellos están totalmente en contra de la ley de justicia tributaria porque saben que eso va a nivelar el terreno de juego, porque ellos han tenido que competir contra grandes empresas que por décadas no han pagado impuestos. Y por el otro lado tuvimos un segmento pequeño, un segmento pequeño pero poderoso, de empresarios que nunca han pagado impuestos, que tenían por vocero al exministro de Desarrollo Económico, ese pequeño segmento de empresarios que nunca han pagado impuestos, llegaron a decir que se oponían. De cajón, ni siquiera revisar la ley, ni siquiera propusieron reformas, propusieron mejoras, se oponían completamente a la ley. E incluso, en muchos casos, promovieron campañas de desinformación, diciendo que se iban a perder empleos, que se iban a ir las empresas, que se iban a grabar remesas. Esos sectores promovieron noticias falsas, promovieron la zozobra, y eso está mal. Y esos sectores son los que se oponen, pero son menos. Las mayorías quieren un cambio. Y precisamente por eso votó el pueblo hondureño en las urnas en noviembre del 2021.